¡Arpa Maestro! ¡Ay! Mi sombrero me acompaña en todas mis travesias y cuando lo cargo puesto de la mayor valentía, el sombrero es una prenda pa' mí de mucha valía que usamos los llaneros como llanura bravía, me protege de las fieras y de muchas cosas. La brujería de los fuertes aguaceros y del sol de mediodía y cuando monto a caballo me da mayor simpatía, en las tardes de coleo yo luzco con alegría y junto a mi liki liki me da mayor jerarquía, sombrero mío, mi sombrero es mi mejor compañía, él conoce mis secretos y todas mis picardías, al saludarme lo quito como mi padre lo hacía, lo uso porque me gusta, no crean que es una manía, sombrero mío, mi sombrero par, ¡Muchísimas gracias!